Tú tienes, no somos muchos Yo digo baila, tú dices dance Yo digo baila, bailemos, dices dance Yo digo baila, tú dices dance Yo digo baila, tú dices dance Digo baila, dices dance Digo baila, dices dance Digo baila, bailemos, dices dance Digo baila, dices dance Digo baila, dices dance Digo baila, dices dance Digo baila, bailemos, dices dance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tengo frío me voy a rotar Por tus ojitos me voy a meñar Con tu boquita me haces suspirar Con mi sombrilla te voy a tapar Si tengo frío me voy a rotar Baila This is dance 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 Yo digo baila This is dance Yo digo baila Baila This is dance Yo digo baila Baila This is dance Baila This is dance Baila This is dance Baila This is dance Baila 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!